La Asociación de Productores de Fruta del Edén de Chilmá Bajo Parroquia Maldonado coordinan acciones de asesoría y facilitación de créditos con Gobernación de la Provincia de Carchi el Ministerio de Producción para fortalecer su emprendimiento. Pedir el asesoramiento para buscar nichos de mercado de nuestro producto socio-organizativo en nuestro sector del acceso al crédito. Con eso continuamos en el fortalecimiento de maquinaria para el procesamiento. Una dosificadora, una selladora, algunos utensilios para poder procesar el producto.